La democracia tiene dos enemigos fundamentales, que son la miseria y la ignorancia. Donde hay miseria y donde hay ignorancia, la democracia tiende a ser algo vacío. La democracia se sostiene luchando contra la miseria y contra la ignorancia, y quien lucha contra la miseria y la ignorancia es el defensor verdadero de la democracia, no el que bombardea otros países ni el que va invadiendo otros lugares. No, la defensa de la democracia pasa por la lucha contra la ignorancia y contra la miseria. Y eso, en ese sentido, los verdaderos baluartes, los verdaderos defensores de la democracia son los maestros. Ahí está el papel más civilizador y de defensa auténtica de la democracia, lo llevan a cabo los maestros.